Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este reportaje. Nos encontramos desde Izúcar, de Matamoros, en el bellísimo estado de Puebla. Es domingo, domingo de resurrección, y Claudia Sheinbaum se va a presentar en el heroico, en el heroico estado de Puebla, para enviar su mensaje durante los siguientes 45 minutos, una hora. Como podrán ver, la gente poco a poco ya va llegando a esta plaza, a este evento. Vamos a ver qué tal se pone. Acompáñenos al color. Muchas representaciones del estado de Puebla, que es un estado mega pluricultural, ya se están presentando aquí en las inmediaciones de lo que será el evento de Claudia Sheinbaum, y estamos con una tocaya suya, también con Claudia. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, aquí un poquito nerviosas, pero bien. Nerviosas. A ver, dígame tantito, explíqueme por favor, ¿por qué venir vestidos así? ¿Qué representan? ¿Cuál es el propósito? Bueno, miren, nosotros representamos la danza de tecuanes. Es una variante que nosotros tenemos en nuestro pueblo, que es aquí cerquita de la Galarza y Zúcar de Matamoros, Puebla. Representamos a lo que eran las tribus anteriores, que por aquí tenemos al jaguar, que era el que hacía daño a nuestras cosechas, ¿no? Entonces, las tribus se juntaron para cazar al mal, ¿no? En este caso traemos al jaguar, pero pues en sí sabemos que anteriormente había muchos animales que hacían daño. Y pues prácticamente es una representación de eso. ¿Qué opina de su tocaya? ¿Qué opina de que por primera vez exista la posibilidad de que una mujer gobierne México? Ah, pues opino que está muy bien y ojalá y Claudia, ahora sí que mi tocaya, pues lleven alto nuestro país, ¿no? Y nos, no sé, que no deje atrás, que no nos deje caer más que nada, ¿no? Que al contrario, que digan, una mujer sí puede. Y que vivan las mujeres. Claro que sí. Muchas gracias. A ver, vamos aquí con el jaguar, muchas gracias. Pues estamos con el jaguar. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Ya nos explicaron más o menos cómo está la dinámica que el jaguar hacía desmanes en las tribus y que te van a cazar, algo así. Es la casa del tecuani, el animal que come carne. Así que es lo que yo represento, el personaje que represento aquí en la danza de tecuanes. Y pues, más que nada, es la unión de dos tribus, pues, que dan caza al animal que le estaba haciendo daño tanto a cosecha y a la familia. O sea, dos pueblos se unen para acabar con un mismo mal. Dos hermanos, sí. Dos hermanos para darle caza a un animal que no conocían, pero ya después se dieron cuenta que era un jaguar. Ok, y veo que traes como un látigo, ahí casi salen volando cabezas. ¿De qué va el látigo? El látigo, pues, ahora sí que es el rugido del jaguar. Es lo que representa el látigo, por decir, del personaje que represento. Más que nada, es el rugido del jaguar. Ok, ¿y cómo te sientes de esta representación? La verdad, estoy muy orgulloso de representar aquí con los tecuanes el personaje del jaguar porque, pues, ya llevo más de 20 años lanzándose. Ok. Estimado Juan Carlos, te voy a pedir una imprudencia, pero será posible que nos enseñes cómo ruge con el látigo. Ok. A ver, nomás me voy a hacer para acá, no voy a hacer... A ver, ahí va el rugido. Juan Carlos, muchas gracias. No, no, gracias. Pues, fíjense, nada más qué alegría que nos venimos a encontrar seguidores de Sin Máscaras y de Reporteros MX con Doña Alicia y con Don Francisco. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Triste porque ya nuestro presidente pronto nos va a ver. Claro, pero estamos contentos también porque queda una persona que también lleva la misma mentalidad de él. El ADN. ¿Y cómo se siente? A mí lo queremos mucho. Sí. ¿Cómo se siente usted, Don Francisco? Muy bien, muy bien. Más sin embargo, con lo que nos ha dado nuestro señor presidente, el apoyo a los viejitos, ¿verdad? Pues, muchas gracias al señor presidente que todavía está en funciones, pero tristes porque se nos va. Pero viene otra que dice que es mejor. Y para que lo diga, él está canijo, ¿eh? Como mujer, Doña Alicia, ¿qué opina de usted de Claudia Sheinbaum? Híjala, que es una gran mujer. Lleva la misma, ¿cómo se dice? O sea, el ADN de nuestro presidente. Y estamos muy contentos y sabemos que ella va a ganar, a pesar de todos los tropiezos que le están poniendo. La verdad. El pueblo está con ella. Sí, la verdad que sí. Todo el pueblo está con ella, todo. Todos, todos, todos. Ahorita yo le decía a mi esposo, mira el movimiento de la doctora. Y no, nos da bastante gusto, la verdad, ¿eh? Porque, híjola, aquí todos los presidentes que han pasado, nada que ver con nuestro presidente, ¿eh? La verdad, va a ser para, digamos, la gente joven, un gran presidente, el mejor, el mejor. La verdad. Lo queremos mucho y estamos tristes. Y nuestra presidenta. Y nuestra presidenta va a superar más nuestra nación. Es lo que queremos. Que haya trabajo, que haya desarrollo, que haya todo para todos, ¿sí? Que ya no se lleven el dinero a otros que no. Nosotros y yo siempre estamos pendientes de ellos, ¿eh? Ayer, por ejemplo, que era su cumpleaños de su hijo, del presidente. Y mi marido y yo estamos siempre pendientes de todos. Por eso dice mi marido hace un rato. Pero, ¿sabes qué? Acabo de ver ahorita, dice a, a este... José Ramón. No, no, a usted. Ah, ¿ok? Ah, ¿ok? A mí. Acabo de ver, dice, creo que es él. Ven, dice, vamos a ver. Y le digo, sí, sí, es el joven. Oiga, una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la candidata del PRIAN de Xochitl Galvez? ¿No les convence? ¿No? No, 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 para nada. La verdad. Porque dice puras ocurrencias. Nada firme, nada, ¿cómo le va a ser? Nada con seriedad. Nada con seriedad. Nada con seriedad. Y no podemos confiar en una persona así, que nos represente. Pues sí. Sí, ya estamos en... Ya nuestro presidente nos puso el camino a seguir y así tienen que seguir esto. Así tiene que seguir. Ok. Sí. Entonces, ¿no les gusta que hayan de pegando chiquiquiquis? No, 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 no. Y aparte que dicen que también la hija ahora se saca los moquitos. Muchas gracias, don Francisco, doña Alicia. Muchas gracias. Dios me los bendiga mucho, ¿eh? Nos da un gusto, ¿eh? Nos da muchísimo gusto y ojalá esto ya quede para... Para varias décadas. ¿Cuántos años llevan apoyando al presidente López Obrador? Pues desde que empezó a oír, lo empezamos a oír, pero ya cuando se aventó en forma es cuando empezamos ya. O sea, incluso pues aquí gente nos ofreció formar comité para... de Morena. Ajá. Pero pues ahorita ya estamos grandes, como para andar, le digo... Pero siguiendo en la lucha. No, pero seguimos gritando, aunque sea, y apoyando en lo que podamos. Y compramos un libro del presidente para leerlo. Y no, estamos muy tristes por él, la verdad. ¿Algún mensaje que le quiera mandar al presidente? Claro que sí. Señor presidente, no tuvimos el gusto de verlo cuando usted vino aquí a Izúcar de Matamoros. Pero sí una vez escuchamos que usted se acordó de Izúcar de Matamoros. Y estamos bien contentos. Yo sé que usted también, a toda la gente, se ha dado cuenta cómo la quiere. Y ya no estará, ya no lo veremos en la mañanera. Pero lo vamos a llevar en nuestro corazón y a través de la doctora Claudia, ahí vamos a estar también presentes y escuchando y haciendo valer lo que usted dice. Gracias por lo que nos toca y por pensar en nosotros, las personas de la tercera edad. Gracias, señor presidente. Y lo vamos a tener siempre en nuestro corazón. Muchas gracias, doña Alicia. Muchas gracias, don Francisco. Gracias a usted. Gracias, don Francisco. 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 Vamos, vamos, vamos. Debe seguir atrás de él. Por favor. Mauro. Nada más que todos seman que van atrás de él. ¡Presidente! 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 ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Presidente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Claudia! Licenciada Claudia ¡El voto! ¡Claudia! 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 ¡Crage! ¡C Claudia está presente! ¡C Kanye! ¡C Elizabeth! ¡C Claudia está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Claria está presente! ¡El jugador está con Claudia hoy! ¡Se voló! ¡Se viva! ¡Losиваем a Cristina! ¡Se voló! ¡Se siente! ¡Claria está presente! ¡Eso Catandito, capt freuen! ¡Qué odio es lo que ves! ¡Un gran equipo! ¡Qué equipo es! ¡Namira! 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 Vamos a avanzar un poco más rápido. Vamos a arrancar la tata de la barra porque la van a echar para... ¡Namira! 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 ¡Nam ¡Presidenta! 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 ¡Estamos contigo, Claudia Sheinbaum! ¡Vas a ser la próxima presidenta de México! ¡Porque todo el pueblo está contigo! ¡Abajo, Xochitl! ¡Presidente! 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 ¡Pres ¡Oh no!